Y vinimos a ver el trabajo de la Dirección de Obras, coordinada con Medio Ambiente de la Intendencia, que hicieron un gran trabajo liberando una zona de médanos de primera fila frente al mar, donde había un parador abandonado con ocupas. Y la verdad que cuando me contaron el trabajo que habían hecho, dije yo quiero ir a verlo, y hoy justamente hicimos, prácticamente se ha culminado el trabajo, faltan los detalles finales, y nos encontramos el Director de Obras, y bueno, yo la verdad que ya lo felicité por el trabajo realizado. Lo que estuvimos mirando es que el 100% de los vecinos se acercaban y agradecían que se haya realizado este trabajo. Sí, la verdad que tuvimos a los vecinos todos muy conformes, que venían peleando durante años por esa demolición, que ya estaba con peligro de rumbre, todos los vecinos que bajaban allí a la playa, la verdad que estaban muy contentos y lo hacían saber. Fue un trabajo con el apoyo también de Prefectura, y el aval de bomberos que estaban en riesgo de derrumbe. Fue un trabajo, Miguel, que se desarrolló en 5 días de equipo y maquinaria. Exactamente en 4 días, con retros de banda, camiones, salieron 230 camiones, cúbicos de material, escombros y demás. Toda la costa del departamento es muy valiosa y nosotros estamos trabajando para recuperar donde podamos recuperarla y mantenerla donde hay que mantenerla. El trabajo que hizo la Dirección de Obras en Playa Grande es fantástico. Intendencia de Maldonado. Construyendo Futuro.